Música Conozco en realidad Era cuestión de tiempo Conmigo Tomarte se hizo tan fácil como respirar Besarte me nació el alma y me dejé llevar Supongo que soñar También viene su presión Siento no conocer a tu amigo Porque tenerte cerca sin poder contarte es un poquito y quiero ser desconocido Y tu serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir Para dejarte de amar Es hora mejor que nunca más te siga bien Existe otra persona que llegó en tu vida en un mejor momento Y entiendo que merece lo que empezaba solo para mí De olvidar el tiempo y nada más Que nada más que la ilusión que quiera poder Perdimos a dejar que la pasión volvara en nuestro asiento Perdón por la pobreza de inventar el mundo para poder partir Lo siento, no puedo ser tu amigo Porque tenerte cerca sin poder contarte es un poquito y quiero ser desconocido Y tu serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir Para dejarte de amar Es hora mejor que nunca más te siga bien Existe otra persona que llegó en tu vida en un mejor momento Y entiendo que merece lo que yo deseaba en un mejor momento Y entiendo que merece lo que yo deseaba solo para mí Perdón por la pobreza de inventar el mundo para poder compartir Cuando llores por lo honestoSi, no llores por lo honesto Y no llores por lo honesto, y träf1, sonríe, sonríe, se mal te sigue Y no llores por lo honesto, que el güey es feliz Sonríe, sonríe 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 Gracias.